Muy buenos días a todos los televidentes de Más TV. Como bien lo menciona Salison, nosotros estuvimos realizando una actividad este 20 de enero en el conjunto residencial Geranios. Fue allí en donde promovimos todo un tema de tenencia responsable de mascotas con el objetivo de llegar a todos los dueños a fin de permitir que los espacios públicos, bueno, o en este caso que es un conjunto residencial, las zonas comunes permanezcan limpias y aseadas y con esto se genera de pronto un mejor aspecto al espacio pues que están utilizando los ciudadanos y habitantes de ese sector. Cuéntenos un poco cómo fue la participación de la ciudadanía en esta primera actividad realizada por Servi General. La participación fue muy buena, fue aceptable para la cantidad de personas que residen en el conjunto y que permanecen allí. Estuvimos premiando tres categorías y en esas categorías estuvo el más saludable, el mejor pelaje y el más educado. Entonces fue de esa manera que nosotros estuvimos haciendo presencia en el conjunto. Además se hizo un show de títeres, tenemos nuestro payasito institucional y la gente se motiva muchísimo al ver todo este tipo de eventos comunitarios que lo sensibilicen directamente a ellos, no solamente a los pequeñitos sino que también vaya dirigido a los grandes. María, cuéntenos un poco qué otras actividades se van a llevar en este año y que están cerca a pasarlo. Estamos haciendo permanentemente en los conjuntos residenciales ese apoyo para que se haga la separación desde la fuente de una manera adecuada y así apoyar a la cooperativa de recuperadores. De otra parte también tenemos proyectados bastantes festivales caninos al interior de otros conjuntos residenciales y el festival canino que se desarrolla a nivel municipal que es allí en donde interviene la Secretaría de Salud que siempre ha estado muy acuciosa con este tema y siempre ha brindado un apoyo muy importante para hacer la desparasitación en algunos casos y en otros casos lo que es la vacuna antirábica. Bueno, Xiomara, entonces la invitación para todos los facatativeños para que cuando se den estos espacios los aprovechen. Los invitamos a que asistan. Nosotros siempre hacemos todo este tipo de actividades para que la comunidad esté en la onda de cuidar el medio ambiente y de ser como el mejor amigo de la mascota. Estamos siempre haciendo todas esas actividades, solamente es asistir. No se cobra ni entrada, no se cobra absolutamente nada porque es precisamente para eso que hacemos las actividades para que cuidemos la facatativa y cuidemos los entornos en donde nos desenvolvemos todo el tiempo.